Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto, sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré, y a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré, y a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, Si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor,